vamos a ver, me voy a hacer por aquí por este otro lado voy a pelear al final un poco algo de la iniciativa vamos a ver que se puede hacer aquí toca contra eso que es a ver un surcarac, un sram y un okra vale de nivel 190 182 y 184 vamos a pelear la iniciativa al final a ver que podemos hacer algo interesante algo de iniciativa bueno al menos soy el segundo ese surcarac tiene bastante iniciativa pero no tiene resistencia a nada chicos a nada es a nada miren eso creo por cierto resistencia a todos los elementos prácticamente vale aguilaza un chaffer loco le trae un golpe crítico por cierto es de nivel 1 y le da pues vale vamos a dar alcance al el gran de nosotros para que tenga y pueda poner algunas trampitas y hacer algo interesante vamos por aquí ya creo que se muere ese se muere ese chaffer loco solo que no estoy mal si le quedan 14 puntos de vida ya se muere por el veneno de la flamigra koa no yo no tengo koa amigo black yo no uso eso yo no uso eso vale trampa silencio trampa envenenada a ver a ver le queda un pm en todo caso lo puede hacer visible al siguiente turno el surcara claro no se va a hacer invisible ahí ni que fuese tonto vamos a ver wow 2 pm excelente me viene como anillo al dedo vamos vamos recop vale vale recop así no importa que se haga invisible el errant se va a mamar sus daños de recop jajaja vamos a ver que hace el okra enemigo de igual etapa la línea de división tanto el doble como el el chaffer si quisiera venirme a pegar por este lado wow pero ahí se quedó para que le pegue eh unas segantes ya no hay que moverse uno más allí allí se le pega las segantes ahí está doble segante creo que se movió mal 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 el gato pero bueno vamos a ver chicos vamos a ver el errant de nosotros se hace invisible vamos a ver que va a ser un pequeño carrusel o algo así a ver a ver a ver a ver a ver a ver trampa mortal trampa solapada y repulsiva vale excelente vamos a ver que hace el sur carac creo que no puede hacer visible al errant hostia que preocupado ya me puse a ver que te venga por el otro lado si vienes por el otro lado pues pues mejor hola blis santi estoy en directo en twitch pues ya que te me haces allí pues toma lo tuyo toma lo tuyo y toma lo tuyo y ya prácticamente te dejo en las últimas ay dice dice ay pero es que con esa resis bro con esa resis es casi pues que se te hace ese daño si o si poliseos gratis con pianista dice por aquí Zeus a ver a ver a ver vamos a ver dice que Etherius está afk bueno ya volvió ya volvió ya volvió el 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 oh pues aquí le están metiendo una estafa es una epidemia lo están venenando por todos los lados posibles ahí está el recop chicos de menos dos mil hostias miren ese recop no está nada pero nada mal bueno aquí está un martillo, bueno, martillo no un boomerang perfidio a ese Ezran toma tu feliación falta un golpe y ya lo deletea come on, come on vamos, vamos, vamos ah, la llamillita, la llamillita jajajaja está buena, está buena esta llamillita, oye vale, una cura no es nada mal ese es el rey gato sí, sí, es el rey gato, míralo el mismito tú fuiste que no quisiste hacer coliseo, te estaba invitando y no quisiste aceptar, pero bueno es lo que hay para que el okra pues hace lo suyo allá atrás, se esconde muy bien trata de hacer lo que más puede por su vida a ver, a ver va a meter a concentración de chakra y lo acaba de deletear ese Ezran está OP vamos a por el surcrack perdona, a por el okra toma lo tuyo y toma lo tuyo y yo voy a poner esto por aquí para tapar mi línea de visión come on, come on me diré que estoy subiendo un siroco ya vamos, aquí espíritu felino para adelantarse un poco creo que le faltó un PM ahí está así le puede hacer bastante daño creo yo muy bien espíritu felino de 600 excelente y suerte de surcrack para no morir en este turno wow y no se conformó con eso y no también que le metió un todo o nada de menos 500 vale percutiente la mijera pero no no te alcanza el daño amigo amigo low con lo que no contabas este 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 black es muy eterran si hostia chau 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 chau